Ya me amore de la fuente Aña vieja amigo, aña vieja perro Y eso es una bazooka No wey eso es una bazooka Pepe también Pepe Dale pa allá No salió Pepe pero salió Paulino ¿Qué fue? Va va No salió Pepe Rapidez humana ¿Qué? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Si me dan ganas Ya jugué ahorita No es que nadie se ni va Estaba haciendo bazooka Ya estoy muy tranquila en la matrallita Ya la supeo caer y Tur 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 Se va a te siguen grabando Y hace mucho No mucho antes de estos No es como el correo de su casa ¿Estás grabando? ¿Tú después? ¿Cómo se dice? Voy a las carreras ¿Coba el número uno? ¡Toma el número uno! ¿Quién lo prende? ¿Están listos chicos? ¡Sí capitán! ¡Está muy listo! ¡Uuuu! ¡Ven a morir! 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 ¡Mira cómo queda!